Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de que en Europa se anunciara ya hace varios días, con bombo y platillo, este acuerdo macro sensacionalista de la manera en que lo anunciaron para salvar a Grecia y con eso presuntamente Europa, pues entonces estaba haciendo cola yo para entrevistar a José María Berro Nuevo, un observador de este proceso, adivinando también lo que José María Berro Nuevo iba a pensar sobre el acuerdo, pero en esto se me adelantó el presidente Papandreou de Grecia y aventó esta bomba de someter a plebiscito este paquete de ayuda, una decisión totalmente inesperada y que de nuevo vuelve a traer inestabilidad a los mercados. Así que vamos a darle un repaso a estos asuntos. José María Berro Nuevo, doctor en Economía de la Comunidad de Chicago, trabajó para el FMI, asesor financiero y observador de este proceso. ¿Cómo estás, José María? Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto estar con ustedes y contigo. Gracias. Bueno, primero que nada, estoy adelantando que tú le ves demasiados agujeros al plan que se anunció. De eso vamos a hablar enseguida, pero la pregunta es si el plan hubiera sido el correcto o el bueno, Papandreou no hubiera tenido la necesidad de anunciar este plebiscito, ¿acaso? Así es. Si hubiera sido una resolución final para la crisis financiera de Grecia y ciertamente de Europa, no se hubiera visto en la necesidad y ciertamente en la obligación de ir por este referéndum. Y la razón principal es porque en el acuerdo básicamente se requiere, o Grecia básicamente está rindiendo su soberanía nacional, por un lado, y en segundo término, no resuelve su problema de sustentabilidad o sostenibilidad de la deuda. En otras palabras, Grecia va a continuar requiriendo fondos adicionales tan pronto y como en el primer trimestre del próximo año, con lo cual él se dio cuenta que tenía que decirle a la población recibir, obviamente, la aprobación de la población, sobre todo por el primer aspecto, que es un aspecto que va en contra de la constitución de la Unión Europea, al someter las decisiones y la soberanía de Grecia, prácticamente, a los líderes de la Unión Europea. Entonces, él estuvo obligado de hacer esto. Pero lo más importante es que, como tú mencionabas, el acuerdo al final del día, pues tiene algunas deficiencias importantes que vale la pena considerar y es la razón al final por la que hoy vimos que los mercados, pues todo lo que se había ganado en los últimos días, todo se ha perdido. Ahora, entonces, el acuerdo no sirve para nada. Lo que se anunció la semana pasada no sirve para nada y no arregla nada, ni va a pasar nada, hasta que no se defina qué es lo que va a pasar en ese referéndum. Exactamente, porque en el acuerdo el énfasis estaba en la banca europea o en dar un sentido de resolver la crisis bancaria de Europa, pero realmente no había una solución final para Grecia. Y ahora esto es bien importante porque, al final, el acuerdo es muy positivo en un sentido y es el sentido de dar el primer paso para empezar a resolver la crisis de Europa, que es una crisis muy profunda. Eso es muy positivo, sin duda alguna, pero es el primer paso en un camino muy largo y muy difícil, mientras que muchos lo apreciaban como ya el final de la crisis y no es así. Si Europa toma las decisiones que tiene que tomar para resolver su crisis, pues es obvio que va a ser una situación todavía difícil por un tiempo, pero lo más importante es que los líderes de europeos convinieron ciertos lineamientos y aspectos claves que en el detalle lo que nos estamos encontrando es que no son completos, faltan piezas muy importantes o hay inconsistencia. Las más importantes son dos, que es lo que le preocupa al mercado. Una es el hecho de que, obviamente, como mencioné antes, la quita de Grecia en realidad no es del 50% como se anunció. La razón es porque, al final, la forma en que funciona o han funcionado estas negociaciones, Alemania establece los lineamientos muy claros de lo que quiere ver, porque es al final el que más va a contribuir, el que va a pagar por esto, y Francia tiene un rol negociador muy importante, donde lo que ha hecho es abocarse a tratar de básicamente hacer lo que le piden los bancos. El problema es que los bancos habían dicho claramente que ellos querían vivir con una quita que no fuera superior a la ya acordada en julio, que es del 21%, hubo unas negociaciones donde se llegó a acordar subirla hasta el 30%, pero no más, mientras que Alemania pidió que no fuera menos de 50%. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Francia? Francia lo que hizo fue decir, la quita el día de hoy va a ser de 30%, pero para cuando implementemos el programa en esa fecha, hemos pagado una serie de amortizaciones que ya la quita que aplico del 50% va a ser a cómo está la deuda cuando yo implemente esto, que sería alrededor de abril o junio del próximo año. Entonces, esa fue la forma muy creativa de reconciliar dos posiciones bastante diferentes y mutuamente excluyentes. El problema es que eso no impresionó a Alemania y obviamente Alemania se dio cuenta y dijo que realmente tenía su reserva sobre el plan. De hecho, en algunas conversaciones, algunos inversionistas han señalado que Merkel también tenía reservas muy importantes sobre este fondo del dinero este que hablaban de un trillón de euros, porque al final lo único que estaba, lo único nuevo fueron 30 mil millones de euros, nada más, eso es lo nuevo, para dar incentivos a que la banca participara y para ayudarle a Grecia a cerrar el año. El problema nuevamente para Grecia es que estamos hablando de que cierra unos meses y luego tiene que regresar y ya la Unión Europea cada día está en una posición más dura de darle el financiamiento y obviamente Papá Andreu ve que es a costa de seguir tomando decisiones de restricción de gasto y de despido masivo de gente del sector público que no lo llevan a ninguna parte. Entonces lo que él ve es que no resuelve la crisis y un poco la posición de Europa, que tal vez es desafortunada, pero creo que es la realidad, es que Europa busca imponer medidas muy fuertes que al final si no funcionan lo que van a hacer es decir, bueno, es que Grecia es un desastre, es un país que no hace las cosas bien para forzarlo a que salga de la Unión Europea, pero eso no va a ser tan sencillo, ¿no? Ahora, ¿acaso Papá Andreu esperaba otra cosa? Es decir, ¿qué tipo de anuncio de plan hubiera aceptado Papá Andreu de parte de la Unión Europea? No, Papá Andreu aceptó este programa y hoy en día cuando está hablando de un referendo no está diciendo que ya no lo acepta, lo que está diciendo es que impone condiciones sobre el pueblo griego que afectan la soberanía de la nación, por un lado, y en segundo lugar no resuelven el problema porque Grecia lo que necesitaba era quitas más grandes del 50% y como te dije, al final las quitas no son ni del 50%, son del 30%, entonces no resuelve el problema. Ahora, déjame te hago que para mí esta es la pregunta clave, José María, ¿qué es lo que el mercado está esperando? ¿Con qué tipo de anuncio, qué tipo de plan es el que el mercado va a decir, este sí me gusta, ahora sí vamos para adelante, ya estamos todos perfectos? ¿Qué esperas? Bueno, la reacción fue muy positiva porque además de que hubo un sentido de alivio que sin duda alguna explica parte de esa reacción, también había un sentido, como te mencioné antes, que este es el primer paso. Europa finalmente quiere resolver su crisis seriamente y seriamente quiere decir, sabe que le va a costar y está dispuesta a enfrentar lo que se necesite y en este caso es reestructurar a su banca, reestructurar la deuda de Grecia y la que se necesite. Y de hecho lo que anunciaron en términos generales fue favorable, una quita del 50%, pues a lo mejor no es suficiente, pero es bastante realmente, eso es positivo, y un fondo de un trillón de euros adicional, por supuesto que es un montón, no son los 3 o 2.8 que en algún momento se rumoraron, pero la realidad es que Europa nunca consideró hacer eso, pero si hubiera esos recursos adicionales, por supuesto que hubiera sido muy positivo. Entonces tuvimos una situación que los mercados se habla de, que se caracteriza siempre como comprar las noticias y vender los hechos, ¿no? Buy the rumors and sell the facts. Lo que quiere decir es que el mercado al final lo que escuchó le gustó mucho, pero una vez que nos empezamos a escuchar los detalles o empezamos a ver las inconsistencias, pues nos dimos cuenta que realmente pues la quita no es del 50%, sino mucho menos. Nos dimos cuenta que no hay un trillón de dólares, de hecho no hay recursos adicionales, lo único adicional son esos 30 mil millones de euros que te mencioné y obviamente cuando Sarkozy dice va a haber un trillón, pues la gente pensaba que iban a recursos nuevos y obviamente él también dijo que había que apalancar el fondo, el vehículo especial que le llaman para dar apoyo a la deuda soberana europea. Ese vehículo lamentablemente solo tiene 250 mil millones de euros, entonces apalancar eso es muy difícil porque ¿quién te va a prestar? Los bancos no pueden y nadie te va a ir a prestar para luego ser parte de esa reestructuración. Ese ha sido el gran problema en Europa, que ellos han tratado de decir algo como para que la gente esté feliz y tranquila y ya se acabó la crisis y ya crezco y por lo tanto ya no hay crisis. Lo que no entienden es que para crecer primero tienes que reestructurar y es obvio que eventualmente vamos a llegar ahí y el problema hoy en día es que podemos llegar con una situación de quiebra de Grecia, de reestructuración sumamente desordenada, lo cual quiere decir que a Grecia se le acaban los euros, tiene que reintroducir su propia moneda, el dragma que nadie tiene además, reintroducir algo que nadie tiene y que nadie quiere es muy difícil y obviamente te dice que va a haber un proceso de muchísima inflación a medida que la gente se trata de salir de los dragmas que le están dando sobre todo a través de pagos del sector público y al salirse eso creas inflación elevadísimas, pudiera ser hasta hiperinflación y es obvio que la recesión que tiene o la depresión se hace brutal y en ese contexto no solo tienes mayor crisis social sino tienes crisis políticas, empiezas a tener gobiernos que no duran y obviamente la mayor implicación es que muchos de estos griegos y no solo griegos sino de Europa del Este que están muy integrados en el comercio a Grecia, pues se van a empezar a ir a vivir a Alemania y a Francia y es donde Francia y Alemania van a brincar y no van a estar muy de acuerdo y se van a dar cuenta que el costo de ese proceso de integrar básicamente a toda esta gente a Alemania, es como una nueva Alemania del Este, es muchísimo más alto que ayudarle a Grecia a reestructurar su deuda seriamente, o sea al final del día ese es un poco donde vamos a terminar pero obviamente el proceso por lo que estamos viendo pues va a ser un proceso muy difícil de muchísimas presiones y donde el tema central de reestructuración y eso quiere decir que hay quitas de deuda, hay reducciones en el nivel de la deuda y por definición lo que eso hace es contraer el crédito y meter a la economía una muy fuerte desaceleración, en el caso de Europa que no crece mucho, pues meterse a una recesión, entonces eso te dice que los problemas se agravan y la crisis política que eso es lo que estamos viendo en toda Europa, es una crisis política al final del día, ciertamente en Grecia pues se va a hacer más severa. Ahora dime una cosa que ahorita que me estabas describiendo lo que podría estar, lo que va a pasar si Grecia declara el default, me vino a la mente la imagen Argentina 2001, básicamente, o sea obviamente fue un evento horroroso, espantoso, mucha gente sufrió muchísimo, pasó emigración, todo lo que pasó, pero pues bueno al poco tiempo ya estaba creciendo otra vez de manera importante, ¿no? Sí, definitivamente y de hecho en Europa el caso de Argentina es un ejemplo muy bueno, muy importante, si uno lo ve o lo analiza en una forma seria, lamentablemente siempre se usa por, sobre todo la banca, lo usa como una cuestión más como dogmática y en contra y lo han puesto en una luz de que eso es un desastre, lo que te decía antes, es un desastre, eso lo hacen los peores de los países, etcétera. Y la realidad es que el caso de Argentina, como es el caso de cientos de miles de reestructuraciones corporativas que hay, al final del día las reestructuraciones y este tipo de situaciones como las de Grecia, al final del día son nada más una consecuencia de los graves problemas fiscales y de la irresponsabilidad fiscal que sí tuvo el país en el pasado, pero es una consecuencia, ya no hay nada que hacer, es inevitable que vas a reestructurar y la razón por la que al final se convierte en un tema hasta como de ideología y dogmático, etcétera, es porque la banca obviamente es la más afectada y ellos hacen un lobby muy fuerte para tratar de evitar ese escenario, pero ese escenario al final es inevitable, lamentablemente siempre convencen a los políticos por un tiempo, no mucho tiempo, pero por un tiempo los convencen porque les dan la amenaza más creíble y es decirle pues si tú haces eso se va a acabar el mundo, entonces ahí es donde no actúan, pero lo interesante y la implicación es que estamos hablando de que la banca en general y un grupo de gente muy reducida pues tiene un poco como de rehén al mundo porque al final el interés más importante deberá ser el de las sociedades, incluyendo la griega, pero es obvio que ahí vamos a llegar, nada más que va a ser un proceso como estamos hablando, pues difícil y donde va a haber mucho más cosas que resolver, pero lo importante es empezar el proceso, por eso el mercado estaba tan animado al final de la semana pasada, pero es obvio que a medida que conocemos detalles nos damos cuenta que no hubo tanto al final del día. José María Barronuevo, asesor financiero, economista, trabajó para el Fondo Monetario Internacional, te agradezco muchísimo tu explicación y tu buena disposición para charlar y darnos la oportunidad de seguirte viendo más. Claro, sí, encantado, encantado de estar con ustedes y contigo Alberto y saludos, saludos cordiales y saludos cordiales a tu audiencia también. Gracias, chao.